Ahí está. Ya les estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí pueden ver? ¿Me confirman si...? Sí, Inge. Sí se ve. Ya, ok. Este es el proyecto que hemos venido haciendo. El colegio Sismo Estático, así lo guardé. Y acá, un poco para recordar lo que vimos en la última clase. Hemos visto un poco de esto de simulación de cargas de viento y sismo, ¿no? Primero vimos el sismo estático, en la última parte está de viento. No sé si llegamos a hacer de viento. Nos tocaba el viento, pero viento no lo íbamos a hacer en este edificio, obviamente. Si no, en el... Voy a revisar el archivo, porque no recuerdo si llegamos a hacerlo. Creo que sí. Sí, ya lo hicimos, la simulación de viento. Entonces, de ese tema de la viento ya nos adelantamos. Pasemos simplemente al sismo dinámico. Entonces, un poco siguiendo con esta presentación, que yo les hago. Más que toda esta presentación era como presentarles. Esto quizás les valga mucho. Yo se los voy a convertir ahora y ahora, después de esta clase. Les va a valer mucho lo que es el... Estas notas importantes del código para... Que pueden adaptar, ¿no? Un poco la idea es adaptar este sismo estático que utiliza la norma americana a nuestra norma. Porque ustedes controlando, sabiendo cómo es que calcula el programa este c sub s, que es el parámetro que multiplica el peso, ¿ya? En nuestra norma hace lo mismo. Se calcula un parámetro con nuestros coeficientes z, u, s, c, r. Calcula un número aquí, que es el c sub s, y lo multiplica por el peso para controlar el cortante basal. Eso es lo mismo. Solo que el cálculo de esto obedece a otros parámetros, ¿no? Esos otros parámetros, hablamos un poco de estos, ya, que consideraciones especiales tienen. Pero al final, la idea es poder controlar esos parámetros para nosotros mismos manejar el código de la norma, ¿no? Y creamos, me parece, un, acá, un sismo. Y podrían controlar estos valores, s sub 1, s sub s, que controlan justamente el s sub d s y el i sub e. Estos dos dependen de s sub 1, ¿ya? Y s sub s. Entonces, ustedes mismos acá pueden ver que cuando yo varío acá valores, ¿no? Va variando también estos puntos, ¿no? 0.25. No varía acá, va a variar con el... Bueno, es que tengo que actualizar aquí para que me lo varíe, ¿no? O sea, puedo pasar a otra letra y volver a la misma. Pero, este s sub d s depende del s sub 1 y depende también del suelo y el tipo que tiene, ¿no? A, B, C, D, E, E. ¿Ok? Entonces, seleccionando todo esto, ustedes operando de esta manera, van a conseguir este s sub s. Que acá directamente nos muestra cuánto es este valor, es el problema, ¿no? También ustedes pueden calcular el periodo fundamental como es masiva. Entonces, al final, la idea es que puedan corroborar que ese cortante basal de ese sismo estático es igual al de nuestra norma, ¿no? Esto ya tendrían que hacerlo en la revisión de resultados del programa. Bien, entonces, yo lo voy a dejar como está, ¿ya? Y vamos a ver qué tanto difiere de un sismo estático, que vamos a hacerlo con esta hoja, la hoja de piel que también les voy a presentar, ¿ya? Bueno, todavía no lo tengo. Creo que sí voy a mostrarla, si no quiero buscarla por acá. No, todavía no, porque no veo el sismo. Entonces, voy a yo presentarles una ayuda como para calcular ese cortante basal con el sismo estático. Porque es muy sencilla, ya es muy sencillo, muy fácil. Vamos a ver esa parte el día de hoy. Bien, entonces, pasemos ahora al siguiente punto, que es justamente... Bueno, podemos ver esto de las cargas justicias. Entonces, yo lo voy a mencionar nada más, porque, como les comentaba en la última clase de la semana pasada, estas cargas ficticias usando cargas especiales, no es directamente el sismo estático. Lo que hace es, yo genero un coeficiente, y ese coeficiente lo puedo multiplicar por el peso. Lo me lo multiplica por el peso, y va sacándome, pues, diferentes cargas generadas en base a un caso de carga específico. Ya, este tipo de cargas, ¿cuál es el uso de las cargas ficticias? De repente, alguno de ustedes ha escuchado su término en inglés. ¿Qué significa las notional loads? O cargas notional, pero acá le llamamos cargas justicias. O bueno, un robot, ¿no? Las notional loads, o cargas justicias, son aquellas que se utilizan para idealizar la carga por imperfecciones en estructuras de acero. Ya, quizás la imperfección más conocida es, por ejemplo, ustedes tienen un pórtico. Tenemos un pórtico. Tenemos un pórtico. Tenemos un pórtico. Imaginemos que esto es de estructura metálica. ¿Y a qué sucede con las columnas metálicas, no? En las columnas metálicas se afecta a cierto grado de imperfección, se le llama. No, exagerémoslo un poco. No me dejo. Bueno, ya llevamoslo así. Que es un grado de falla, que es demasiado, de la columna respecto a su posición verdadera. Y a esto se acepta este grado de discriminación, por decirlo, de cero por mil, dos por mil, dos por mil. Es el criterio de máxima consideración, digamos, es el, lo máximo que se puede aceptar de falla en verticalidad, ya se me mandó, en estructuras metálicas. Entonces, esto va a generar que las cargas, todas las cargas que se generan, van a ser incrementadas, ya. Para que esto se considere en un análisis, donde obviamente no consideramos este tipo de cosas, existen las cargas fictibles. Que consisten en agregar cargas laterales, ya, que den esta, produzcan el mismo efecto que produce ese, esa pequeña falla en la verticalidad, ok. Entonces, esto, este efecto de las Notional Loads, se usa para estructuras metálicas, no para estructuras, en concreto, en modo de su influencia va a ser muy pequeña y casi nula. Pero, eh, nosotros podemos, en el programa, aprovechar esta herramienta para generar un sismo estático. Pero, como les comentaba antes, no es, no recomiendo, quizás si quieren verificar el cortante basal nada más, pero el cortante por piso no es el adecuado, porque no lo distribuye con, como hemos indicado, ¿no? No lo distribuye de esta manera, ¿no? Con esto. Con esta fórmula es que se debe distribuir el, el cortante basal por piso, ¿no? En nuestra norma se calcula así, ¿ya? Y luego tenemos la fuerza, que es este parámetro por el cortante basal. Y este parámetro depende de X, X es por piso, ¿ya? Entonces, finalmente depende de este, de este pequeño cálculo que se hace en el peso, por el K, X, entre, al K, entre la sumatoria del peso por la altura, ¿ya? Este parámetro, bueno, el K, el K es un valor 1, generalmente, si es que se utiliza, bueno, aquí tenemos un pequeño calculito ahí el valor de K, ¿ya? Pero generalmente es 1 para estructuras pequeñas, o hasta 10 pisos, me parece. Entre 8, 7, 8 pisos, ya se va dando un cambio en el K. Depende de un poco del periodo. Pero bueno, al final, lo que, lo que trato de decir es que se utiliza un, como una, esta idealización para la, transferir esas cargas, y eso, el archivo, o la carga que hemos creado lo hace automáticamente, ¿no? La carga de, eh, estática sísmica que hemos creado, ¿no? Que era, eh, fuerzas laterales equivalentes. Eso lo hace automático, esa distribución. En cambio, las cargas justicias, no. Las cargas justicias los van a crear con, este, van a distribuirlo, esa carga, que sí, en la base es la misma, la va a distribuir a todos los elementos horizontales. Eh, por ejemplo, va a ubicar vigas, otra viga acá, otra, y a todos va a ir distribuyéndole carga. Y el efecto va a ser diferente. ¿Ya? Muy parecido, tal vez, pero diferente. Entonces, mi recomendación es utilizar o esta parte, o simplemente calcular el cortante basal, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero bueno, de todas maneras les presento la alternativa. Esta alternativa, este, ¿en qué consiste, no? Darle un nombre, seleccionar qué caso de carga voy a convertir, por ejemplo, la carga muerta. Coloco el coeficiente, y esta es la parte interesante, ¿no? Ahí debemos calcular el coeficiente con nuestra normativa. Z por U, por S. Entonces, vamos a llenar estos parámetros, de paso, que vamos considerando estos efectos, ya con nuestra normativa, porque hasta ahora lo hemos hecho con la norma americana para el sismo estático. Déjenme abrir, por favor, el archivo, y les voy a mostrar. De paso, se los comparto también por el chat. ¿Qué es lo que se llama? De nuevo, estoy en breve, se los comparto. De nuevo, estoy en breve, se los comparto. De nuevo, estoy en breve, se los comparto. Ahí les comparto este archivo. Excel, este archivo, es un Excel que ahora mismo se los muestro, y también se los estoy compartiendo. Ya, ahí en el chat, les he compartido. No, acá mismo en el chat, lo estoy compartiendo. Luego, al terminar la clase, sí se va a subir todo el trailer, ¿ya? Acá en el chat, no sé si les ha aparecido ahí, la descarguen. Ya, esta es para la clase de hoy, ¿no? Descárguenlo. Descárguenlo. Y bueno. A ver, ábranlo, el archivo. El archivo es este que está aquí. Ya es una hoja de cálculo simple. Que tiene, utiliza la norma peruana, van a encontrar ahí unas tablas de los factores de zona y los factores respectivos, ¿no? El factor Z, el factor S, ¿no? Que se basa en la zona y el tipo de suelo. Ya, unas tablas. Luego tienen los TP y el TL, que son los periodos de control, ya que también dependen del S, ya del tipo de suelo, mejor dicho, del perfil de suelo. Factor de uso, que depende de la categoría sísmica de la edificación. Y luego tenemos los sistemas estructurales, ya los diferentes sistemas estructurales, etc. Vamos a la otra pestaña. Bueno, esto es un poco la pestaña de datos. Ya, no la borren esta pestaña porque de ahí sacan la información para esta otra pestaña. Bien, aquí van a colocar los valores, ¿no? Por ejemplo, tipo de estructura. Van a hacer y van a ponerle regular. Nuestra estructura es regular. Por lo menos hasta lo que es, con la información que tenemos hasta ahora, es una estructura regular. Luego van a seleccionar aquí la zona en la que estamos trabajando. ¿Dónde es esta zona? A ver, déjenme revisar. Colegio. No sé si tengo información de la ubicación. Bueno, pero me parece que es de... O alguien que ha llevado otro en la arquitectura, de repente puede darme la info de la ubicación mientras busque el reglamento. Para que, aunque ya hemos visto esa parte del reglamento, vamos a un poco repasarlo. ¿Nadie? Ancash. Creo que sí. Vamos a poner lo que es Ancash. Y voy a abrirles acá la norma actualizada, la norma actual de la E030. Ya que ya la hemos visto antes, la hemos comentado, la hemos... Hemos comentado los puntos más importantes de esta norma. Y uno de los puntos más importantes es justamente la clasificación por zonas físicas. Y si por ahí me comentan que el colegio que hemos desarrollado es Ancash, nos pasamos directamente a la última zona, a la última, como es ya el... La última parte de esta norma, que habla sobre justamente las regiones, ya las regiones, acá está, las zonas sísmicas, y acá pues tenemos que buscar la... Vamos a ver si me encuentro... No sé si está bien esto. No, creo que está con el número. Ah, sí, están ahí las firmas. Bueno, vamos a buscarlo. Pero también necesitaríamos el distrito, ¿no? Pero, ojo, a veces las zonas son las mismas para toda la región. Ya depende mucho de qué región sea. Cusco. Ahora que también la ubicación se indica en un mapa de colores. Antiguamente, en normas anteriores, solamente teníamos el mapa de colores. Ya actualmente ya se ha hecho esta tabla donde es más precisa, ¿no? Más específica en la ubicación de la región. ¿En Cajamarca no encaja, Marca? Acá tenemos Ancash. Miren, Ancash fluctúa entre las zonas... ¿Dos? Tres. Y dos y tres, ¿no? Dos y tres. Ah, también tiene zonas cuatro. Ya tiene los distritos de La Merced en... En la provincia de Aiza. A ver, no sé si alguien tendrá la ubicación precisa. O ya me va a demorar buscarla ahorita. Si no, vamos a asumir. Ya. A ver si... Percuente alguien le tiene la mano. Más que todo eso, me imagino lo han visto un poco mejor en arquitectura. Acá ya estamos en Lima. Entonces, no. Hay muy pocas zonas de... Que sean zona cuatro. Muy pocas. Aquí la mayoría es zona tres. Entonces, creo que vamos a usar una zona tres. Y hay pocas zonas dos también. Ya, entonces, lo más adecuado, un poco asumiendo de que está en una zona sin conocer la provincia específica y menos el distrito. Vamos a colocarle en la zona tres. ¿Ok? Bueno, ese es el primer punto y eso es lo que les vamos a llenar aquí. Acá ustedes van a poner zona sísmica tres. Ya van a tener la opción de seleccionar en la hoja que les he compartido. Luego nos pregunta el tipo de suelo. Bueno, esto va a depender ya del estudio mecánica de suelos. Vamos a asumir este dato. El estudio mecánica de suelos por lo general nos va a dar el valor. Este dato nos lo tiene que dar. Ya es un dato que se debe exigir. Porque el estudio de suelos, ¿de qué depende, no? El tipo de suelo. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos arriba. El estudio de suelos nos tiene que dar información de... ¿Dónde está la tabla? Acá. Del tipo de suelo que depende de varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, tipo... Ese es un ser es rocadura. Ese es una rocadura y suelos rígidos. ¿Cómo se determina si es sola rocadura o es suelo rígido o es un suelo intermedio o es un suelo blando? Bueno, eso se hace en base a toda esta información que está aquí, ¿no? Quizás una de las informaciones más... Bueno, habla de la resistencia al corte, ¿no? Y también es la velocidad de onda. Esto quizás es lo más importante. Ya acá tenemos la clasificación de los perfiles de suelo según... Y aquí sus velocidades de onda entre las que fluctúa. ¿Qué significa la velocidad de onda? Por ejemplo, el sismo, qué tan rápido pasa a lo largo de ese suelo, ¿no? Bueno, para este tipo de ensayo... Para esto hay que hacer algunos ensayos y eso se hace en el estudio de mecánica del suelo. Ya, pero igual hay que considerar todos los demás criterios que se indican en esta parte del... Nosotros vamos a asumir un solo intermedio, ¿ok? Un solo intermedio. Categoría. La categoría... Retornemos, aunque ya la hemos visto también y voy a hablar muy rápido, busquemos esa parte. La categoría es... La B, ya que nos dice... Edificación es donde se reúnen una gran cantidad de personas, no está como cines, teatros, 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 coliseos... No, me parece que es la A. Pasajeros, establecimientos, sí. Es la A. Vamos a la A1. A1 es solo establecimientos de salud. Entonces, no es la A1, es la A2. Edificaciones esenciales para el manejo de las emergencias, los funcionamientos de gobierno nacionales, las indicaciones de salud, refugio, tal... Establecimientos de salud, puertos, estaciones de bomberos, generación de asignación, instituciones educativas. ¿Ya? Entonces, la categoría es A. A tiene un factor de 1.5, pero bueno, aquí en esta norma vamos a elegir categoría A. Ah, ojo, es A2. Ya, A2. A1 es establecimientos de salud solamente que la norma nos exige usar el tratamiento C y la mejora. Sistema estructural. Ya, un poco revisando el planteamiento que hemos hecho, el sistema estructural vendría a ser un sistema de pórticos en el sentido de X y sería, en el sentido de Y, serían de muros de concreto armado. Entonces, eso lo voy a seleccionar aquí. Sistema estructural en X. Acá tenemos X y acá tenemos Y. Hasta ahora iba todo igual. Voy acá y elijo el sistema estructural. Dijimos que en X sería de pórticos y en Y tendríamos un sistema de muros estructurales. Irregularidad en altura. Ya, esto es si tiene cambios, nuestro planteamiento tiene cambios en altura. Obviamente no es regular y en planta tampoco. Tampoco tenemos alguna regularidad. Entonces, tanto en altura como en planta, en X como en Y, le voy a poner la última opción que le sale por acá que es regular. ¿Ok? Tienen para seleccionar aquí las diferentes irregularidades que podría tener su activo. Entonces, al llenar todo esto, van a ver que les va a aparecer aquí el espectro de diseño para ese cálculo. Pero bueno, todavía no vamos a esa parte. Vamos acá en la parte de abajo que es el estático. Que es lo que le decía, que es el cálculo de la fuerza cortante basal. Entonces, acá me va a pedir la altura. Este dato de la altura en el sismo estático, ya lo hemos visto, lo he comentado anteriormente. Aquí está. El cálculo de la altura lo usábamos en... Bueno, esto es con la norma americana. Aquí está. La altura entre 7 y 7 varía según el sistema estructural. Entonces, como acá, en esta hoja ya va a considerar el sistema estructural que hemos escogido. Por ejemplo, mi altura es pequeña, ¿no? Desde edificación. Obviamente, no importa la altura de la edificación. Entonces, nuestro piso 1 está a 4.95. Aquí estamos a menos 1. Ya, pero podría considerarse esa parte. Entonces, tenemos una altura de 7.95 metros. Esa altura la puedo agregar aquí, a la hoja. Y me va a calcular el parámetro del periodo fundamental en base a este CT. El CT tiene una formulita que nos va a extraer el valor según el sistema estructural que hayamos escogido. También pueden revisar esa parte aquí, ya, en la norma. Que, bueno, esa imagen que les mostraba de la presentación ha sido extraída de aquí, de la norma. Ahí vamos a ver, periodo fundamental. El periodo es igual al HN entre CT, ¿no? Y HN es la altura total del edificio. Y el CT depende del sistema estructural, ¿no? Por ejemplo, para pórticos, aquí está. Sin muros de corte, sería 35. Y la otra nos está botando 60. Para edificios de medida y para todos los edificios de concreto armado duales o de muros estructurales, que es el que tenemos. Entonces, tenemos 35 en X y 60 en D. Y eso ya los ha extraído en esta hoja de cálculo que tiene. Bien, entonces, hemos tomado todos estos datos. Y también tenemos acá ya los coeficientes, ¿no? Pueden ver el Z, el U, el S, ¿ya? El R también. Que incluso me considera irregularidades. Solo que esas irregularidades, en este caso, no tenemos. El R y, bueno, este chequeo que se hace también para que el C entre el R nunca sea mayor a 0.125. Si fuera mayor, es decir, 2.5 entre esto. Aunque, ojo, el C también me lo estoy calculando. El C se calcula en base a esto. Estas fórmulas, ¿ya? En este caso, todo el periodo es siempre menor al TP. Periodo fundamental. Este es el periodo fundamental. Es menor al TP. ¿Cuál es el TP? El TP, acuérdense, variaba en base. Bueno, acá está, en realidad. Ya está más abajo en dinámico. Pero este es el valor, ya el 0.6. Y ese valor es lo que restringe esta zona, ¿no? Si está menos, mi periodo es menor a 0.6. Simplemente el C va a ser siempre 2.5, ¿no? Que es el caso, ¿no? Acá el periodo fundamental es el 0.2 y 0.1. Y es menor a 6. Por lo tanto, tenemos 2.5 y 2.5. ¿Ok? Todo esto está en la normativa. ¿Ya? En la norma de 0.30 de 2018. Ahora, el R es 8 y 6. Entonces, acá tenemos todos los parámetros sísmicos. Y en base a estos parámetros, ustedes van a multiplicar, ¿qué? Vamos a multiplicar z por s por u por c entre R. ¿Y esto qué nos va a dar? R. Esto que nos va a dar este coeficiente. Y este coeficiente viene siendo lo que podríamos agregar a esa parte de carga ficticia. ¿Ok? Por eso les digo que no es muy útil esto de carga ficticia. Porque acá directamente yo puedo calcular el cortante basal solo multiplicándolo por el peso de la estructura. No necesito que el programa lo haga. ¿No? Ese es un poco el detalle, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo usar esto. O algo, o ustedes mismos en la hora de su hoja, ¿no? Para que... O no una hoja. Simplemente multiplicar, calcular los valores. Entonces, hacer esta multiplicación y obtener este valor. ¿No? Ese valor multiplicarlo por el peso de la edificación. Y listo. Pero bueno. Vamos un poco a ver esta parte ahora. Tenemos aquí... Vamos a convertir. Hasta ahí. Un poco más de decimales. Y ese valor, si nos vamos a robot estructural, yo lo podría agregar aquí en la parte de las cargas ficticias. Ya. Podrían crear esta... Convertir ya. ¿Qué caso de carga vamos a convertir? Por ejemplo, la carga muerta. Entonces, todo lo que sea carga muerta, con la gravedad, como dice acá. Todas las cargas que sean el zeta negativo de la carga muerta, los va a convertir con este coeficiente a la dirección x positiva. ¿Ya? Eso es lo que hace estas cargas ficticias. Ahora, el coeficiente que yo debería colocar aquí, es decir, toda la carga muerta lo va a multiplicar por este coeficiente. El coeficiente sería 0.1887. Y le damos agregar. Ya. Les va a agregar acá la carga ficticia, el coeficiente, la dirección, etc. Ahora, pero esa es solo la carga muerta. ¿Qué pasa? Que el cismo estático no es solo con carga muerta, es también con carga vir. Para eso, debemos ver la parte de cálculo del peso sísmico de la edificación. Esa está más arriba, me parece. Acá está, estimación del peso. Vamos a leer. Dice, el peso se calcula adicionando a la carga permanente, es decir, la carga muerta, y el total de la edificación, un porcentaje de carga viva o sobrecarga que se termina de la siguiente manera. En edificaciones, las categorías A y B, eso nos corresponde a 50% de la carga viva. Y en la otra categoría, el C, 25, cuando hay depósitos, 80, y en las azoteas, en general, se toma 25 de la carga viva. Bueno, podríamos hacer, separar el de la azotea a 25% y de la carga viva a 50%, pero vamos a globalizar todo a un 50%, ¿no? Un poco ya no nos ha dado la seguridad. Entonces, si es 50%, este valor lo reduciría a la mitad, ¿no? 0.1887 sería 0.09435, ¿no? Ese sería mi coeficiente para carga viva. Entonces, si es carga viva, le voy a estos tres puntos y selecciono carga viva. Y lo hago en la misma dirección. Entonces, ¿qué hemos creado? Hemos creado la carga ficticia, una carga horizontal a partir de la carga muerta con este coeficiente. Y una carga también horizontal a partir de la carga viva con este coeficiente. Al final, yo debo sumar estos dos. Entonces, tendría que crear una combinación del sismo estático que me sume estas dos cargas que se van a generar. Ahora, esto sería solo en X positivo. Tendría que crear una para X negativo, otra para Y positivo y para Y negativo. Entonces, en total serían ocho cargas ficticias que me darían cuatro cargas estáticas, cuatro sismos estáticos que, bueno, podríamos comparar luego. Pero que no lo vamos a hacer porque es un poco, hay tarea, hay un trabajo importante. Y como les dije, no es que lo aplique muy bien en la repartición por piso. Así que mi recomendación es que si quieren usar sismo estático, usen este. Y traten de modificar el coeficiente. Ahora, no es necesario usar sismo estático. Ya el sismo estático ya quedó en desuso. Mi principal recomendación es que no lo usen. Ya no tiene sentido usar sismo estático. Si van a utilizar un programa, utilicen sismo dinámico espectral, que es justo lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá ya les pongo directamente el uso del programa. Pero que anteriormente, en las primeras clases, hemos hablado de qué es este análisis sísmico dinámico modal espectral. Bueno, este sismo lo que hace es evaluar, hacer primero un análisis modal de la edificación para posteriormente tomar este análisis modal. ¿Qué es el análisis modal? Nos va a dar espacio a las masas, a la rigidez de los elementos, a la ubicación de los elementos. Me va a determinar los modos de vibración, que son el cómo se desplaza la edificación, cómo se desplazaría ante un evento dinámico. Entonces, eso justamente es lo que hace este análisis modal, que consiste, bueno, un poco yendo más a la teoría, consiste en la resolución de la ecuación dinámica. De la ecuación dinámica, ¿no? Que no considera el amortiguamiento ni fuerzas heridas. Ya, bueno, la resolución de esta ecuación diferencial nos la va a dar el análisis modal, ¿ya? Que va a darnos, para varios grados de libertad, va a resultar, pues, no en una resolución, sino en varias, de varias formas de desplazamiento, que es justamente los modos de vibración. Bueno, esos modos de vibración los va a hacer el análisis modal. Ahora, el análisis espectral consiste en convertir esos modos de vibración que pertenecen a un análisis de varios grados de libertad, convertirlos en un grado de libertad para poder meterlo dentro del análisis espectral. El análisis espectral simplemente trabaja con un grado de libertad, con un periodo específico, que lo evalúa con, digamos, toma ese periodo específico y lo evalúa con, calculándome una aceleración, y a partir de la aceleración, se calculan las fuerzas globales de la edificación. Ya, esa es una explicación rápida, ya la hemos hablado un poco antes. Pero eso es un poco irnos a la teoría. Vamos ahora a la práctica, ¿sí? Le hablamos antes de la teoría. Entonces, vamos a crear en el programa este análisis modal. El análisis modal, debemos primero crear un análisis modal y luego crear un análisis espectral. Vamos a ir aquí a esto que dice tipo de análisis. Y nuevo. Así como cuando creamos el de fuerzas laterales equivalentes. Y la primera opción es el análisis modal. Seleccionamos modal. Y les va a pedir configurar ciertos parámetros. Sobre estos parámetros, los más importantes son los siguientes. Número de modos. Tenemos esta parte de la matriz de masas, donde yo les recomiendo esta. Estos son métodos de armado de la matriz de masas. Ya, en base, eso varía muy poco en realidad al análisis modal, pero varía un poco. Hay dos métodos, el masas concentradas y el masas coherente. Ya pueden quizás averiguar un poco en alguna bibliografía de análisis de dinámicas de estructuras. A qué se refiere esto de las masas, matriz de masas coherentes y matriz de masas concentradas. Lo que hace es variar un poco la forma en la que se arma esta matriz de masas. Ya, pero varía muy poco en cuanto a los resultados finales del análisis modal. Pero acá les preguntan, ¿no? ¿Cuál quieren usar? Yo comúnmente uso las masas concentradas con rotaciones. Direcciones activas de la masa. Ya, acá pueden dejarlo en todos o simplemente activar X y Y, dependiendo de su análisis, del análisis que van a realizar. Y algo interesante es esto de Higmarra densidad. Siempre deben colocar, bajo el método que estamos usando, siempre deben activar esta parte. ¿Ok? Entonces, actívenlo. Yo lo voy a activar. Voy a elegir más concentradas con rotaciones. Y el número de modos vamos a colocar en base. Si solo son dos pisos, tendríamos que hacer solamente tres grados de libertad por piso. Serían seis modos de vibración. Entonces, seis modos de vibración debieran ser suficientes. Y es que la estructura es muy regular. Entonces, por lo general, siempre hay irregularidades. Por lo tanto, lo más probable es que necesite más de seis. Pero podríamos partir para un primer análisis con seis modos de vibración. Existen también parámetros avanzados, donde pueden seleccionar otro modo de análisis. Por ejemplo, este análisis sísmico pseudomodal es también muy utilizado. Si lo dejan en modal, el análisis que va a hacer es el análisis típico de autovalores y autovectores. Ya que es muy conocido. O también llamado con el método de interacción en el subespacio. Si eligen este, el análisis sísmico pseudomodal, este es más conocido. O quizás alguno lo ha escuchado. Que es el análisis por el método Ritz. Así le llaman, ¿no? Ritz. Entonces, esta parte de acá. Los vectores Ritz también usa vectores, ¿no? Así lo puede encontrar. Quizás en... Bueno, en idioma español se llama sísmico pseudomodal. Bueno, y luego acá en cuanto al método, yo recomiendo dejarlo siempre en interacción en el subespacio. Es el método de armado, ¿no? Bueno, ya estos son ya un poco métodos de solución de este análisis modal. Pueden colocarle límites. Esta parte yo recomiendo no moverla. Ya, pero pueden colocar algún límite en cuanto al análisis modal. Pueden limitar estos datos o pueden limitar simplemente las masas participantes. Las masas participantes las vamos a considerar, pero no desde aquí. Ya, así que mi recomendación, si van a hacer un análisis de un colegio, lo que es regular, podrían usar... Yo recomiendo no mover nada aquí en parámetros avanzados, pero si quisieran, lo único que tal vez podrían mover es el usar los vectores Ritz que directamente va a usar el algoritmo de lanzos para el método. Ya, eso sí quisieran tal vez hacer un análisis con menos modos de vibración. Ya, pero el método al final te va a dar buenos resultados. Pero para una primera, esto es mejor usar interacción en el subespacio y análisis modal. Entonces, y esa es la opción por defecto. Entonces, no es necesario mover nada en parámetros avanzados. Solo modifiquen los modos de vibración coherentes e ignorar densidad. Ok, yo voy a dejarlo ahí y voy a crear este análisis modal y doy ok. Y se va a crear acá un nuevo caso de carga cuyo tipo de análisis es modal. Entonces, ya está insertado en el programa un análisis modal. Vamos ahora a lo que sigue, que es el análisis espectral. El análisis espectral también lo van a crear desde aquí. Y se va a activar, porque antes, si se dieron cuenta, antes todo esto ha estado inactivo. Porque todos estos análisis utilizan un análisis modal previo. Recuerden, el análisis modal es el análisis dinámico propiamente. Y el espectral ya es la conversión de ese análisis modal. A la aplicación, al espectro de diseño y por ende al edificio, a la carga sísmica. Entonces, voy acá y selecciono espectral. Ahora voy a crear el análisis espectral. Ok. Y acá les aparece esta ventana donde está vacío. Esto de aquí es el espectro de diseño. Y lo primero que tienen que hacer es irse a definición del espectro. Ojo, todo esto que les estoy explicando está aquí. Acá está lo del análisis modal. Y aquí están algunos datos especiales del análisis espectral. Acá entramos. La primera que vamos a entrar, decíamos, es la definición del espectro. Vamos a crearlo. Y acá están los puntos para poder crearlo. Acá les pongo. Escoger el espectro de las elevaciones, velocidad y desplazamientos. Ya bueno, vamos a definición del espectro. Lo primero es crear el espectro. ¿Ya? Pero como les dije, acá dice abscisa, es decir, el eje X y el eje Y. En abscisa, yo puedo colocar todas estas opciones. Periodo, pulsación y frecuencia. Yo recomiendo que entre estar periodo, en realidad no tenemos espectros de otro tipo que use pulsación de frecuencia. Quizás para un análisis mucho más avanzado. E incluso aquí no solemos utilizar velocidades y desplazamientos. Ya nuestra norma utiliza aceleración. La norma realiza un cálculo de las elevaciones. Pero bueno, todo esto que les estoy invitando está también en la norma. Hemos visto un poco del sismo estático. Más abajo está el análisis dinámico modal espectral. Nos habla de los modos de vibración. Y aquí está el cálculo de la aceleración. La aceleración espectral. ¿Y de qué depende esta aceleración espectral? Depende, pues, de Z, el U, el C, el S, el R. Y esta vez no lo multiplica al peso, sino a la gravedad. ¿Osteniendo qué? Obteniendo la aceleración de la gravedad. No, perdón, la aceleración sísmica de eso. Entonces, ese coeficiente que calculábamos es, por así decirlo, un coeficiente de la aceleración de la gravedad. Bueno, entonces, así es como calculamos esta aceleración. Sin embargo, ¿qué dato aquí es muy cambiante? Recordemos el C. A este C se le llama factor de amplificación sísmica. Pero, esa amplificación sísmica también es la que nos da la forma espectral. Ese factor C nos da la forma espectral. Vimos anteriormente en el sismo estático que el C, sin mi periodo, iba en menor a 0.6, era 2.5. Ya, pero sucede que nosotros queremos armar este espectro de diseño que considere muchos periodos de vibración. Entonces, va a considerar los periodos antes de 0.6, después también. Ya, es ahí donde esta fórmula del C que vimos antes, cobra mayor importancia. Esta fórmula del C es... ¿Dónde está? Esta está más arriba. ¿Dónde está? Por acá podría estar. Ya estamos con el uso. Aquí está. Factor de amplificación sísmica o forma espectral que nos dice. Entonces, usa estas fórmulas, ¿no? Que dependen de qué? Del periodo y el periodo PP. Ahora, cada forma, cada modo de vibración va a tener diferentes periodos. Por lo tanto, a cada modo de vibración, ¿no? Por ejemplo, el modo 1, supongamos, va a tener 0.3 segundos. El modo 2 va a tener 0.2 segundos. El modo 3 va a tener 0.1 segundos. Entonces, el periodo va a cambiar en cada modo de vibración. Por lo tanto, cada modo de vibración va a tener diferente C. Ya que varía entre estos valores. Y al tener diferente C, voy a tener diferentes aspectos, o mejor dicho, diferentes aceleraciones. Y de eso se trata. Si yo agrego un espectro, ¿no? Como esta, que le voy a llamar al C como la forma espectral. ¿Por qué? Porque yo le voy a tantear periodos. Le vamos a tantear periodos. Y le va a calcular una forma espectral distinta para cada periodo. A eso le voy a llamar forma espectral. Y esa forma espectral, vamos a multiplicarla por los demás coeficientes, obteniendo así el espectro de aceleraciones. Es así, un poco como se sustenta este espectro de diseño. Y acá lo vamos a agregar. Ya, entonces, en el nombre, yo sugiero colocar datos que te den buena referencia de cómo has creado este espectro de diseño. Por ejemplo, los coeficientes, ¿no? Yo puedo colocarle el Z, ya que este Z es Z3. Zona 3. Entonces, el suelo, le estoy poniendo tipo 2, donde te pongo S2 o intermedio. El uso es A, ¿cierto? Colegios, incluso A. Y finalmente, R es 8, ¿no? Para el eje X. Entonces, con todos estos valores, más sumado a... Ah, bueno. Este es solo el nombre, ¿no? Me va a ayudar a generar el espectro de diseño. Acá, en amortiguamiento, siempre coloquen el 0.5. Eso lo indica. En alguna parte, la norma nos dice que el espectro de diseño generado, aquí les indica cómo generar. Entonces, eso es un espectro de diseño al 100% de amortiguamiento. En amortiguamiento, coloquenle 0.05. Ahora, en la parte derecha, les pide el periodo, velocidad, aceleración. Obviamente, vamos a marcar... Y acá tengan cuidado, porque si marcan velocidad, les va a marcar un sismo gigantesco. Si utilizan los parámetros que dice acá. Entonces, tengan en cuenta que, por defecto, al crear un espectro de diseño, siempre te marca velocidad. Deben cambiarlo a aceleración. Bien. Entonces, ya he puesto el nombre, el amortiguamiento, y el periodo versus las aceleraciones. Le doy agregar. Entonces, ya agregué un nuevo espectro de diseño. Vamos a puntos. Y acá, yo debo agregarle puntos de diseño. ¿Ya? ¿Qué pasa? Lo que les decía. El C va a depender de estas fórmulas. Y va a depender de... Que dependen de periodos. Entonces, lo que se hace es tantear periodos. Por ejemplo, aquí, 0.05, 0.10, 0.1. Y así, va creciendo hasta 3 segundos. Ahora, en base a estos periodos, voy a calcular un C. Y con el C, voy a multiplicar por los demás valores, los coeficientes que hemos visto. Para finalmente obtener la aceleración. Ese dato de aceleración va a ser mis abscisas. Perdón, mis ordenadas. Y el periodo serían las abscisas. Entonces, ahí estoy teniendo justamente los datos que quería. Obviamente, aquí le he creado también la aceleración Y, porque el R es distinto. Finalmente, tenemos estos dos. Creo que están... Bien claros de cómo se han generado, ¿no? Bien, ahora. Entonces, yo necesitaría ingresar, dijimos, periodo X y las ordenadas y la aceleración Y. Voy acá. Y acá pondría este valor. 0.05. Y acá en Y pondría 1.85. Y así, llenando todos los datos para crear el espectro de la división. ¿Ya? Sin embargo, ustedes pueden crearlo más rápido usando la importación que tiene acá, la capacidad que te da robot de abrir un archivo de texto. Vamos a crear ese archivo de texto primero. Voy a guardar este... Y ya está. ¿Qué pasa? Que lo que queremos ahora es justamente importar estos datos. Y yo quiero periodo versus por ahora aceleración X. Voy a ocultar esta línea y vamos a copiar todo esto. Lo selecciono. Ojo, selecciono tipo datos sin títulos, solo los datos. Control-C para copiar. Y voy a abrir un bloc de notas. Un momento. Todos deben tener bloc de notas. Ahí está. Este es un bloc de notas. Imagino que todos tienen. Creo que hay una máquina sin bloc de notas. Y ahí van a pegar este... Esto, ¿no? El periodo. Y después la selección. Una hoja. O bueno, acá la tabla Excel me ayuda mucho a poder comprar esto, ¿no? Archivo. Y lo guardamos. Vamos a guardarlo acá donde... Donde está la carpeta de archivo. Y vamos a ponerle, pues, un nombre como muy parecido a lo que hemos dado antes, ¿no? Z3-S2-UA-R8. Bien, ok. Ahora, también ya hemos tabulado aquí el... la aceleración y. Y. Voy a ocultar esto. Y copiamos esto a un nuevo bloc de notas. Pero el R acá ya no sería 8, sino 6. Obviamente los valores también son distintos. Y. Bien. Ahora, esta hoja de cálculo que les he presentado, acá me bosqueja directamente el periodo versus ya la aceleración completa. Algunos le colocan simplemente el coeficiente de aceleración, ¿no? Que sería, este... Sin multiplicar por la aceleración de la gravedad. Yo. Bueno, en la hoja de cálculo que tiene, ya lo multiplico por la gravedad y les coloca directamente ese espectro de diseño, ¿no? Bueno. Yo voy a abrir acá. Abrir. Y van a escoger... Este... Eso, ¿no? Lo que hemos creado. En X estoy a... Recuérdense que estoy en X. ¿Ya? Estoy creando el mismo en X todavía. Abrir. Y ahí está. Mi espectro de diseño. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a combinar con el análisis modal, haciendo que... Entre... El programa va a venir, va a decir, modo 1. El modo 1 tiene esto. Y tiene tal aceleración. Modo 2 viene por acá. Modo 3 tiene este periodo. Ahí viene así. Y así va a generarme varios aceleraciones para los... Modos de dirección. Pero... Para cada modo de dirección luego se hace una combinación. A eso se le denomina combinación. Hay varias formas de combinar. La que se usa más es el CQC. Es la combinación cuadrática completa. Entonces, de tal manera que con esa combinación cuadrática completa llegamos de esos muchos modos que teníamos a solo un resultado de aceleración. Y cuando se resulta aceleración se calculan ya las aceleraciones, las fuerzas. ¿No? Las fuerzas, desplazamientos, y muchas otras cosas más. Ya son los resultados sísmicos. Muy bien. Bueno. Creo que hasta aquí estamos bastante... un poco combinando esta práctica con la teoría. Bueno, entonces ya tengo este primer espectro de diseño. Ahora, en esta interpolación de espectros no... quizás va a servirle cuando quieran quizás combinar dos normativas distintas en un solo espectro de diseño. ¿No? Para que quizás les tome el mayor. Pero bueno. voy a cerrar y ya tenemos este espectro creado con este nombre. Al pasarlo a este lado ya lo estoy asignando a mi análisis espectral. Este espectro de diseño lo estoy asignando al análisis espectral. Vamos a definición de la dirección. En este caso vamos a definir una dirección. ¿Por cuánto va a multiplicarse el sismo para en el sentido X, en Y y en Z? Bueno, de repente en el Z hasta podemos borrarlo ya para no considerar sismo en Z ya que no hay volados en la edificación. Recuerden, la norma nos comenta algo que para considerar sismo en Z es importante que haya luces grandes en la edificación y voladizo. Entonces, como no hay mucho de esto, podemos simplemente colocarle cero. Ya no vamos a hacer un... La gravedad va a prevalecer, ¿no? Entonces, ok, listo. Bueno, nada más, ahí ya tenemos el sismo espectral. Le doy ok de nuevo. Ah, y algo importante, cuando hemos generado, a ver, voy a volver un momento, cuando en dirección esta parte está activa, es composición según direcciones, lo que va a pasar es que se van a crear dos espectros de diseño por separado, el X y el Y. Bien. Entonces, acá les indico todo este proceso, ¿ya? Con un poco de texto, un poco de ayuda, para que lo puedan realizar ustedes muy fácilmente. Bueno, ¿se entiende hasta aquí? ¿O hay alguna duda? ¿Una que es el caso? ¿Todo claro, chicos? ¿Están por ahí? ¿Alguien? ¿O no se entiende nada? No sé, ya vuelvo. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Ok, ya, miren. Entonces, hemos rápidamente generado este coeficiente del sismo estático, y de esto también parte lo que es la generación de los espectros de diseño. ¿Ya? Bien. El análisis espectral siempre va a salir un poco menor al análisis, bueno, el análisis dinámico modal espectral siempre va a salir un poco menos al análisis estático de fuerzas legales equivalentes. ¿Ya? Por este motivo es que la norma me pide escalar el dinámico que se acerque un poco al estático. ¿Ya? Con la finalidad de irse al lado, por el lado de la seguridad. ¿Ya? Vamos a hablar de esto un poco más adelante. pero es por eso que se debe calcular el cortante basal estático. Por más que hagamos un análisis sísmico dinámico modal espectral, debemos calcular el cortante basal estático, pero no significa hacer un análisis sísmico estático. Solo necesito el cortante basal. ¿Ya? Bueno. Creo que hasta acá definición de visión de semplicidades. Esto se puede agregar ya de las semplicidades. Conversión de masas. Esto todavía no lo hemos hecho. Antes de hacer el análisis vamos a hacerlo, pero me parece que mejor hacemos un breve receso. ¿Ya? Para continuar ya con el análisis sísmico estamos de forma o prefieren avanzar unos 10 minutos más, 15 minutos más. Lo decía porque ya estamos a la mitad, nos vamos a dar unos 15 minutos más, así que para avanzar recorrer la ordenidad que deberíamos. ¿Estamos de acuerdo con un receso ahora o? No creo que sí, ¿no? Ok. Vamos al receso y también por favor vean el tema de la lista apoyen como se y volvemos en más o menos unos 15 minutos. Si estamos de vuelta pueden oírme. Dice el coche. Muy gracias. Así que nos está bien. Gracias el viaje. Bien, entonces ahora lo vamos a hacer con el tema de la conversión. Cuando hemos hecho el análisis sísmico yo les comenté que teníamos que considerar para el cálculo de la masa o el peso sísmico. Verificamos esa parte de la norma y nos decía que había que utilizar el 50% de la vida y el 50% de la muerte. Eso es el tema de la conversión de masa. Este tema de la conversión de masa nosotros podemos aplicarlo a los diferentes análisis sísmicos que hagamos. No así podemos aplicarlo a esta carga de justicias que les indicaba que podían crear. Que de hecho acá las hemos creado ya están creadas estas cargas pero bueno vamos a aplicarlas a estos análisis. Para esto voy a ir al análisis a esta parte acá a un tipo de análisis. Aquí tenemos esta parte un tipo de análisis pero no en la primera pestaña donde están los análisis que van a hacer y su tipo y podemos crear más hemos visto más esta ventana como utilizar sino que nos vamos a ir a cargas conversión la tercera pestaña aquí van a colocar justamente eso y lo vamos a hacer en base a la normativa que tenemos acá me pide qué caso que queremos con la normativa ya si hago estos tres puntos van a escoger el caso de carga yo voy a escoger el caso de carga muerta seleccionamos y ahí está ahora dirección de la masa qué significa significa bueno yo estoy tomando el peso sísmico y me dice a qué dirección lo voy a convertir o en qué sentido va a considerar el caso y bueno debe ser x y etc entonces va a llevar por ejemplo el análisis moral habíamos nosotros seleccionado el análisis moral x y etc entonces de esta manera también podemos tirar eso es decir en qué sentido va a considerar esta marca luego me pide dirección de la conversión ya es decir debo yo escoger que de este caso de carga el caso de carga muerta las cargas en qué sentido las va a sentir siempre aquí obviamente por obvias razones de gravedad cargas de gravedad vamos a poner el z negativo entonces siempre acá adjuntar la masa a y este es un tema interesante también porque si yo elijo la última que es el análisis modal esta conversión de masas que estoy configurando lo va a aplicar solo al análisis modal y por ende a los análisis pero si se acuerdan hemos creado otros dos análisis que era por fuerzas laterales en x y en y entonces si queremos usar esto ahora supónganse que tengo varios análisis modales puedo elegir masa dinámica y los voy a aplicar todos si tengo varios análisis modales y selecciono solo uno solo lo va a aplicar estas masas para ese análisis o podemos ahora sin embargo estos dos no son análisis dinámicos son análisis entonces si deseo aplicar esta configuración a todos los análisis que tenemos le colocan masa global ya vamos a el combate de este lado este tema de la masa coeficiente coeficiente es muy importante debe ser uno para la carga morda le van a agregar y les va a aparecer toda esta configuración aquí voy a colocar ahora la carga viva selecciono la carga viva que es la carga 2 coeficiente 0.5 bien agregar masa global también agregar listo tengo esas dos cargas y ya he creado mi compresión de más en la idea de conversión de más ya dijimos es cambiar el peso sísmico de manera adecuada si no hacemos esto el análisis moral espectral no se va a realizar porque no va a saber cómo convertir esa carga al final sigamos otros otros tipos de análisis sísmico ya esto lo vamos a mencionar nada más acá les pongo algunas imágenes sucede que bueno voy a varias cosas vamos a los tipos de análisis que hemos creado bueno y este es importante porque ustedes saben se los acabo de comentar y lo comentamos en la teoría que el análisis espectral requiere de un análisis modal nosotros hemos creado este análisis modal y este análisis espectral pero en ningún momento hemos dicho que este análisis espectral use este análisis modal en ningún momento he dicho o he seleccionado que utilice este análisis modal yo podría crear muchos análisis modales que de hecho para generar un buen análisis con excentricidades importantes yo debería crear un análisis quizás modal en los parámetros avanzados le puedo cambiar la excentricidad ya quizás con relativo y puedo considerar cinco por ciento en un lado en un extremo luego cinco por ciento del otro entonces generaría un análisis modal con cinco por ciento en un lado otro con cinco por ciento en los dos lados pero con menos cinco por ciento entonces hay varias posibilidades de generar por ejemplo una excentricidad que no lo puse hacer por un tema más académico pero la idea es que tendría muchos análisis modales y como se yo a qué análisis espectral se está aplicando o qué cómo sé que este análisis espectral está usando este análisis modal para saberlo la única manera o para asignarlo la única manera es colocar después el análisis espectral después del análisis modal por ejemplo si quisieran crear otro análisis modal también tendrían que crear otros análisis espectrales por ejemplo yo elijo análisis modal le voy a poner análisis modal 2 lo creamos ya y para que se utilice este análisis modal 2 3 no sé por qué salió 3 voy a utilizar otro análisis espectral y lo va a estar abajo es por eso que el orden en el que están distribuidos estos se vuelve muy importante ya es muy importante bueno eso les hago como comentario y también en la convención de masas el utilizar el global le aplica esta conversión a todos pero qué pasa si yo quisiera hacer un análisis modal con una diferente consideración de repente el 25% de la carga viva entonces elijo uno acá que me aparezca modal 3 perdón modal y otro que me aparezca modal 3 de esa manera esta configuración de conversión de masas de cargas lo va a hacer específicamente para ese análisis modal entonces recuerden eso el espectral usa el modal que esté antes de ello puede estar varias casillas antes y de igual manera cualquier análisis que necesite de un análisis modal va a utilizar ese entonces yo les comentaba que existen otros análisis aquí hemos hecho ya el desforzo equilaterales equivalentes pero hay más por ejemplo el análisis sísmico con esta normativa si utilizan este les va a pedir exactamente esos parámetros los mismos que nos pedía el desforzo lateral equilaterales de la norma usa los mismos criterios pero además de esto yo debo considerar el cortante básico donde yo puedo incluso esto se debe al periodo bueno puedo definir lo mejor dicho el cortante vas al mínimo entonces yo lo pongo en la parte y colocar acá y la parte importante definición de dirección lo mismo que hemos hecho en el análisis espectral recuerdan hemos cogido esto y yo le ponía uno aquí uno aquí y 0 en Z luego bueno luego de eso con estas configuraciones ¿qué es lo que va a hacer el programa? va a generar un análisis sísmico que utilice el análisis modal que he creado antes pero ya no con ese espectro mejor dicho esto va a generar un espectro de tiempo internamente y lo va a aplicar al análisis modal antes de este es el análisis sísmico también tenemos bueno análisis temporal que viene siendo el análisis tiempo-historia y el análisis push-over o análisis no lineal estático bueno esos no los vamos a ver son análisis no lineal de los dos pero también los tienen y estos están relacionados con el análisis modal bueno creo que eso va a estar para hablar de estos tipos de análisis sísmico ya les hablé antes del viento vimos la simulación hasta aquí ya tendríamos terminado nuestro configuraciones para hacer nuestro primer análisis sísmico análisis en general análisis estructural voy a borrar este último estos dos terminar este último eliminado y acá también no acá ya está todo bien sí ahora yo les voy a enseñar también a llenar este pequeño cuadro para calcular la fuerza constante basal estática qué nos faltaría para la fuerza constante basal estática si ya tenemos este parámetro lo hemos hablado varias veces qué datos nos faltan para regular el cortante basal estático si tenemos esta este coeficiente aquí está la respuesta repito la pregunta qué dato nos falta tenemos el coeficiente para calcular la fuerza que nos basal ¿Nadie? ¿Nadie? este es el coeficiente que nos falta y W es el peso sísmico de la edificación ¿Sí estamos? entonces eso nos falta tengo este coeficiente me falta el peso pero el peso sísmico depende de varios aspectos ¿no? del peso propio de los elementos el mar la carga muerta todo lo que logre entonces este es un dato que podemos obtenerlo directamente hay varias formas de obtener este dato antes de obtener este dato yo quiero hablarles un poco de lo que es la visualización de resultados ready ¿ya? no vamos a hablar no voy a hablarles mucho de esto vamos a ver algunos y voy a hacerlo muy rápido pero también tengo una presentación de esto y estas si se las voy a compartir para que puedan ver mejor todo este tema de los resultados ¿ya? yo voy a hablar de los principales ¿ok? y vamos a buscarnos un poco de eso de esta clase lo que resta bueno el análisis de la estructura ya lo hemos visto aquí está vamos a analizar en breve nuestra estructura o bueno vamos a hacerlo de una vez vamos a robot y ya está nuestra estructura completa simplemente nos vamos a esta calculadora y analizamos bueno antes de eso hay que configurar también el maillado de las de las cargas ¿no? que vamos a hacer esta la habíamos conectado como analítico ¿no? estas lotas son láminas y en lo que es la losa aligerada le hemos colocado también láminas eso debemos configurarlo bien ya hemos hablado de los modelos de cálculo en realidad para hacer un modelo de cálculo de esto de esta parte que espesor que ya no recuerdo losa aligerada veinte le hemos colocado veinte centímetros de espesor a losa aligerada ah porque era un concreto sin peso entonces le hemos entregado las cargas a estas diferentes cargas que las dos nos dicen ok ya lo recordé entonces si no tiene peso ¿no? mejor dicho ¿qué tipo de distribución de carga queremos agregarle a estos paneles? ya eso eso es antes de ser el mismo porque en estos momentos está usando lámina y lámina depende de la configuración del análisis de elementos únicos que se haga y cómo va a distribuir la carga sin embargo si es aligerada va a tener unas billetas y las billetas irían así por lo tanto no va a ser un análisis en el producto de carga sino que siempre van a distribuirse hacia aquí y hacia aquí entonces mi modelo de cálculo de la lámina de esta de este elemento debería considerar eso ya de igual manera en esta de aquí aunque a ver habría que ver aquí pues vamos a tener que usar un aligerado en este sentido y acá sería en el otro sentido entonces voy a seleccionar todos mis aligerados y tengo varias opciones para crear eso ya otra cosa que podemos hacer también es asignarle el diagrama rígido a nuestra estructura en realidad ya estas cosas hay que definirlas antes de hacer el análisis ya también hablamos anteriormente de generar los nodos rígidos ya hablamos de esta asignación muy importante que es los las uniones rígidas vamos a ver estos temas que son previos a la analisis que como hemos trabajado un proyecto nuevo la vamos a recargar ya tenemos recarga pública nos faltan agregar estos pequeños detalles primero vamos con el modelo de cálculo de los paneles este yo la verdad recomendaría que se utilice ya que quiera obtener los cálculos de estas losas que son macizas vamos a ver que diseñarlas dejarlo en tipo lámina hoy que me distribuye las cargas como corresponde a una lámina que me haga el elemento sin embargo en estos elementos yo podría dejarlas con el comportamiento de lámina pero distribuyéndolas en un sentido pero ahora pensemos un poco cómo vamos a diseñar estas losas ya si lo mantengo como lámina de todas maneras yo no voy a poder diseñarlo porque lo que vamos a diseñar son las billetas no así el elemento particular no el elemento completo de la losa el diseño se va a usar en las billetas entonces este elemento no lo necesitaría hacer como elemento y también me necesito distribuir sus cargas incluso podría agregarle un diotragma rígido a esa losa a esta sí no les puedo agregar porque va a ser como elemento lámina vamos aquí al mallado y modelo de cálculo vemos que el lámina no tiene pues este la transferencia de cargas es debido al modelo analítico enricidizado no tiene un registrado por diafragma el rigidizado lo vamos a hacer usando las uniones rígidas luego ¿qué más tenemos? tenemos la losa diafragma rígida considera estos parámetros sin embargo no me conviene porque acá tiene dos direcciones vamos a tablero unidireccional por ejemplo este considera que si hay elementos finitos no hay rigidizado y este hace un análisis simplificado en la dirección es que le sirve ya pero ojo hace un análisis por elementos finitos entonces de repente no es el más indicado de repente yo podría crear uno que no haga ese ese análisis de elementos finitos ya y de hecho ese 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 etiqueta no existe ya podremos llamarlo nosotros aligerado no sé si me ocurre que va a ser sin elementos finitos sin rigidizado y esto en una sola directiva le he llamado aligerado podríamos crear también uno que si considere el el rigidizado que sería muy parecido a esto la diferencia es que cambiaría la distribución de dos direcciones a una sola entonces sería quizás una losa y esto es más una dirección pero voy a usar este aligerado que acabamos de crear porque la el rigidizado es decir la creación del diapasmo rígido lo vamos a hacer con uniones de nudos ese truco por así decirlo ¿no? bien creo que estamos bien hasta aquí ahora también podríamos generar hay variantes hay variantes vamos a hacerlo de esta manera ahora vamos a la la lámina la dejo como lámina bueno creo que hasta ahí estamos bien este tablero unidireccional ah este ya es el que necesitábamos ¿no? el tablero unidireccional si es exactamente lo que ah no lo hemos puesto nosotros sin esto acá si está usando lámina este también podría ser muy útil ¿ya? si realmente si quisiéramos ver resultados en tus zonas podría servir bueno podemos probarlos ya vamos a generar este y lo voy a asignar a estas estas de aquí y hay que revisar esto este dato que tenemos justo que es la dirección de carga ¿por qué me sale bien la dirección de carga? o sea me sale como yo quiero ¿no? dijimos que esta carga va a ser así y esta va a ser así ¿y por qué sale bien? porque en el Revit la habíamos creado bien en Revit había una opción que seleccionamos dirección de la luz y la escogimos en estas lo hicimos bien por eso el robot no ha importado también no ha importado esa característica ahora vamos a las láminas lo dejamos como está vamos ahora a las uniones rígidas la primera aplicación que vamos a usar de la unión rígida va a ser esta justamente la membrana la membrana bloquea las direcciones X y Y entre los puntos que lo elijan pero no así esto sería lo equivalente a un diapasmo rígido esta membrana la voy a aplicar acá todo el piso 2 y el piso 1 primero voy a escoger un nudo principal puede ser cualquier nudo que componga esta losa elijo el nudo 50 por ejemplo y en la selección actual donde dice los demás nudos voy a elegir todos los demás me posiciono en la vista algo así clic derecho seleccionar y elijo todo lo que está aquí va a considerarme solo los nudos porque justo trabaja este herramienta trabaja solo el nudo entonces aquí me aparece la lista 42 al 61 que eso es justamente lo que está aquí lo que tengo seleccionado aplicamos y ahí está nuestro diafragma eso que sale es el símbolo de un diafragma rígido anteriormente vimos que podíamos asignar el diafragma rígido también desde el modelo de cálculo simplemente por ejemplo si a este caso a este de acá yo le habría puesto un modelo de cálculo que tenga la opción aquí rigidizado y rigidizado parcial en x10 es exactamente igual a esto que hemos hecho con el nuevo rígido solo que la opción rígida se creaba con los puntos desnudos mientras que el diafragma rígido se crea con este ya al elemento área aplicado al elemento área por ejemplo se me ocurre una opción ahora de que las losas use el tablero use cuál a ver use una losa diafragma rígida unidireccional donde solo le cambiaría esto y creo otro elemento tipo lámina donde le active el diafragma xy el rigidizado entonces va a ser un elemento no sé sería una lámina rigidizada no sé se me ocurre y ya no crearía un líquido entonces es otra otra opción que tendríamos para generar un diafragma rígido en el análisis que estamos haciendo para la lámina bueno entonces hago lo mismo para este nudo para este piso mejor dicho y me voy aquí a las uniones rígidas membrana elijo un nudo circular vamos a elegir el mismo parecido y a partir de ese nudo selecciono rígidos de nudos entonces esto lo hace un poco raro ¿no? bueno que también incluye el orden que se colocan los los nudos pero al final mientras estén seleccionados todos esto es solo un aspecto gráfico acá también se coloca algo así ¿no? pero es un tema gráfico es más lo pueden quitar si es que no la idea es que esté asignada la membrana de todos los nudos correspondientes a ver entonces cuando asignamos el frío más rígido de este modo no importa mucho cuál es el nudo principal ya no importa mucho sí va a importar cuando asignamos una unión rígida que esté diferente una unión rígida que no sea solamente con estas direcciones bloqueadas ya eso justamente vamos a verlo para las uniones viga-coluna también comentamos que es algo que se tiene que asignar en este programa para considerar el verdadero efecto que tiene una una placa sobre los esfuerzos en la viga vamos a irnos a una vista a la vista creo que no he creado los pelitos vamos a crear los ejes va a ser muy fácil porque esto lo hemos importado a Revit entonces simplemente me voy a X en X voy a hacer números voy a hacer números y voy a seleccionar este eje y aquí este de aquí este de aquí ya para definir mis ejes nada más y en Y voy a elegir letras y elegiría este eje creo que este y este me parece creo que nada más vamos a ver y son solo tres ejes ya si quieren podrían colocar otro pero y en Z ya tenemos las plantas entonces aplicar y ya estamos con ejes ¿para qué crear los ejes? porque yo quiero posicionarme en estas vistas por ejemplo este en el eje uno voy a ir al YZ el plano YZ y voy a elegir el eje uno ahora estos ejes también podríamos agregarlos ya y robot los hubiera colocado directamente pero no sé creo que los reconoció o se habían borrado no lo sé pero bueno generalmente los reconoce bien ya tengo todo esto pismo estático dirigen X y ya está vamos a la vista YZ y vamos al eje uno acá tengo la unión viga columna ¿no? ¿qué pasa con la viga? no aparece si no aparece es porque hay cierto grado de inclinación en esta viga en ese eje ya es posible es posible no no cierre esa posibilidad acá se aparecen ya el eje uno me parece tiene cierto grado de inclinación que no lo hemos tratado al momento de generarlo entonces lo puedo trabajar acá el eje uno es este ¿no? el eje uno se seleccionó efectivamente solo me selecciono y el eje seis debe estar parecido sí más bien los ejes tres y cuatro también como si se lo estaría uno dos tres en tres sale tres y cuatro sí en el seis también solo el uno el uno está como que ¿por qué no aparece? porque no es un corte preciso entonces hay cierta inclinación en el eje uno ¿ya? bueno podemos en todo caso seleccionarlo así un central ¿no? con esto ustedes pueden visualizar la estructura un poco filtrada ¿para qué hecho esto? estas vigas son de cincuenta centímetros de peralte voy a elegir estos nudos los pueden seleccionar todos los nudos que choquen con la viga por así decirlo que tengan contacto con la viga y voy a irme aquí a editar y voy a copiar mi objetivo es crear un nudo a veinticinco centímetros y otro por debajo menos veinticinco para generar esos cincuenta centímetros y poder generar nudos rígidas ¿ya? entonces coloco acá cero coma cero coma cero coma cero punto veinticinco ¿ya? y si se dan cuenta ha creado este nudo automáticamente robot selecciona esos nudos y bueno los coloca hacia abajo ¿no? los coloca perdón los elique estos nudos entonces yo lo que voy a hacer como ya están seleccionados les voy a reducir cincuenta centímetros ¿no? de este nudo que está en la parte superior va a generarme uno en la parte superior al menos cincuenta aunque se ha quitado la selección ¿qué pasa? va a ser solo copió uno bueno vamos a volverlo a hacer bueno pero esa es la idea ¿no? copiar todos los nudos hacia arriba puedo irme también a la vista y elegir directamente todos los nudos de lo que quiero generar ¿no? porque son varias placas con vigas son una dos tres cuatro son varios bueno entonces acá me voy a preparar voy a colocar también el nudo tres y lo que voy a hacer es seleccionar estos nudos primero con esta vista esta vista que dice vista uno es esa vista de elementos aislados que hice vamos ahí y selecciono los nudos con la letra shift recuerda mayúsculas van activando ahí se van poniendo amarillos los nudos y explico que ya están seleccionados ahora voy a la otra vista mantiene seleccionados esos nudos y le agrego los demás nudos para copiarlos todos de golpe vamos al nudo cuatro a la vista cuatro igual seleccionamos ahora la seis creo que es la que hemos seleccionado la seis antes ¿no? a ver ¿qué está pasando? la que nos falta es la uno bueno vamos a hacerlo desde aquí porque me vi equivocado y la vista aislada es la seis pero vamos a ver desde el 3D bien entonces he seleccionado apoyado un poco de las vistas todos los nudos de unión entre bíblico y móvil vamos aquí a copiar y van a colocar 0,0,0.25 este es el vector de traslación es decir todos los nudos los voy a mover 25 centímetros hacia arriba esos nudos ejecutar y ahí se han creado esos nudos de la parte de arriba los he copiado no voy a mover sino copiar y automáticamente me selecciona esos mismos nudos que se acaban de copiar voy a aprovechar esa selección para bajar crear otra copia 50 centímetros más abajo es decir 25 más abajo de los primeros nudos ejecutar y ahí tengo ese nudo se han generado esos nudos ¿para qué hemos hecho esto? bueno vamos al vista es el 16 el 5 metilorboso pero me gusta mejor vamos a hacerlo con el 1 ahora ¿para qué he hecho esto? vamos a ir aquí y acá voy a empezar a crear los las uniones rígidas que les comentaba y aquí unión rígida obviamente esta unión no va a ser de membrana va a ser una que me restringe todo entonces vamos a crear una nueva que sea viga columna viga placa y va a restringir todo este tipo de unión sí sí es importante elegir el nudo principal entonces el nudo principal va a ser este y después elijo los demás este punto y este punto y me he creado esta unión rígida ¿qué significa ser una rígida? que la vida no solo engloba el punto donde el muro sino también la punta adicional yo le hago así en este tramo creo ya también podría agregar los en este caso si no tendría que ser necesariamente 25 vamos aquí y agregamos lo mismo en cada nudo que hemos ido generando vamos a hacer eso esto sí se tiene que hacer uno por uno no hay forma de hacerlo masivo porque cada unión rígida que voy creando es independiente entonces por eso termino una vuelvo a ir al nudo principal y se reinicia de ese modo he creado seis uniones rígidas ok entonces nos vamos a la vista y vamos a yz vamos al eje tres y ahí seguimos creando esto voy al nudo principal otra vez y empezamos de nuevo ya tengo los nudos ahí necesito crear esos nudos para que sirvan de referencia de cómo va a ser lo mismo rígida vamos a la otra al nudo cuatro volvemos al nudo principal y se reinicia el nudo la unión rígida otra unión rígida vuelvo al nudo principal y hacemos otra y así ya nos faltan unas cuantas más son seis por vista ¿no? son seis por cuatro veinticuatro uniones rígidas diga uno falta la última del eje seis cinco cuatro más tres más no cuatro más dos más listo hemos generado una de las uniones rígidas podemos verlo ahí ahí está muy bien esta vista ya no me va a servir la puedo terminar cuando termine esa vista desaparece aquí ya no existe solo está la vista principal esa y así no la podemos borrar eso era lo que le faltaba para terminar el análisis ¿ya? otra cosa que nos falta es los demás los elementos finitos les debo configurar cómo van a dividirse ¿no? cómo van a hacerse el mallado de estos elementos finitos que nos vayan aquí a las opciones de malla antes hemos usado ahí el modelo de cálculo vamos a la segunda opción que dice opciones de la malla bien ahí me pregunta que no hay ninguna selección de elementos panel entonces como no hay selección la configuración que haga lo va a aplicar a todos le digo que sí y empiezo la configuración ya allí hay varios aspectos de la malla creo que los comentamos antes porque no hemos visto algo del análisis pero lo comento muy rápido tenemos opciones de mallado que son estas dos son métodos para mallados masibles son métodos de mallado estos dos son métodos son conocidos que pueden encontrar ciertas bibliografías del análisis de elementos finitos pero la verdad es que suele ser para edificaciones más práctico hacer un mallado con autorización automática y acá en tamaño del elemento definirles un tamaño dependiendo del tamaño que ustedes elijan va a ser más o menos preciso su análisis de elementos similares ya es decir los resultados que tengan en este caso serían de las lojas macizas y los muros de placas yo le voy a poner 0.25 de mallado ya que si es un mallado un poco fino para el tipo de investigación que tenemos ok y simplemente esa configuración la aplicamos en todos los paneles listo entonces ya hemos configurado todo lo necesario ahora si vamos al análisis estructural el análisis lo van a realizar con esta calculadora mientras se hace el análisis va a tomar un tiempito por favor me gustaría que me comenten o hagan sus dudas que hemos realizado como comentarios del análisis acá nos va dando paso a paso que es lo que está haciendo ya hizo el mallado ya ha encontrado unos nudos separados ya probablemente hay un nudo que no estaría bien conectado a un nudo que no está adecuadamente generado entonces hay que revisar el modelo este es una advertencia esto que me ha salido se llama advertencia yo le puedo decir al programa que continúe que si continúe que no es advertencia o que no continúe y yo voy a revisar cuál es el problema puede que sea un error o puede que sea algo que podamos ignorar si aparece esta es una advertencia que aparece una x ya es un error y acaba de aparecer en color rojo vamos a hacer que continúe a ver qué pasa acá me sale otra advertencia ya esta advertencia es común sucede cuando tenemos elementos que no tienen un hallado en contacto con elementos que si tienen un hallado suele darse esta instabilidad del tipo 3 pueden revisar ustedes en este nodo si es que ese nodo se desplaza mucho por lo general en este tipo de conectividad de esos elementos que les comento no hay que hacerle caso a este tipo de advertencia pero pasemos el que continúe otra vez la misma advertencia no ha habido más advertencia al final del análisis bueno se ha habido más hay que revisar estas advertencias de qué se tratan una aquí me dice la coherencia del mallado vamos a hacer nudo aislado me encontré un nudo aislado por ahí ya probablemente este nudo estaba ahí antes de que de que se haga el análisis entonces es un nudo un poco extraño si yo le doy doble clic me lo selecciona y lo puedo por lo tanto después eliminar ya si es que es un nudo realmente que no sirve lo podemos hacer después tengo se ha quedado cargando un momento vamos a esperar ya está entonces ahora si puedo eliminar está cargando un momento ya me dice que va a modificar los análisis si yo modifico si yo eliminase el nudo le digo que sí y bueno vamos a ver si lo llegó a eliminar luego me dice el mallado incoherente en los bordes esto se puede deber a una mala conectividad que ya se ve porque miren acá hay un mallado inadecuado entonces en nuestro modelo analítico ha habido un error y es importante corregirlo quizás esto hemos debido revisarlo antes apenas hicimos la interacción de este modelo ya de todas maneras ya lo tienen para poder revisarlo es decir esto esto suele pasar cuando interactuamos con Revit a veces en Revit hay unas malas condiciones que no se llegan a ver visualmente acá ya con el mallado se puede apreciar que algo hay raro acá porque este mallado debería ser limpio y está haciendo una concentración de nudos a propósito del programa porque no ha encontrado una buena conectividad ahí entonces habría que revisar qué está pasando ya vamos a ver eso entonces mallado coherencia y eso ha afectado la coherencia del mallado haciendo que este mallado sea un poco de este modo este de aquí un cambio no ha habido ese problema vamos a ver acá sí hay este problema acá hay un detalle también malas conectividades cuando veamos nudos concentrados de esa manera ya podemos esperar que hay unas malas conectividades y ahí miren ahí puedo ver varias hay una hay otra generalmente en esas uniones con las placas estamos teniendo problemas luego tenemos la carga no fue distribuida esto de la carga no fue distribuida es un mensaje que va a aparecer siempre que hagamos uso de una distribución simplificada ya por eso me marca las tres que usaban el modelo de cálculo con carga simplificada ya entonces eso podríamos quizás ignorarlo nudos separados ya este debe ser el mismo número de antes que hemos borrado y la inestabilidad que les decía que depende que generalmente se da en cualquier punto puede darse según esta conectividad que se da entre elementos que no tienen hallado con los que tienen bueno creo que ahí son bastante corregibles el error más importante digamos es un error una advertencia porque el análisis yo lo podría verificar así como está pero ya el programa me ha hecho esa advertencia porque puede que los resultados que tenga no sean los que yo espero bien cerramos esto y vamos a corregir esto acá si hay algo raro es probablemente miren la viga no está conectada ahí está pasando esto ¿no? esta viga se extiende hasta acá no hasta el nodo y no se está conectando de manera correcta ya ahí está el error ¿no? por eso es que no ha podido hacer bien el mallado acá y no se está no viendo esto es un error que ha partido desde Reddit probablemente ya para corregirlo podemos acercarnos acá y jalar este elemento hasta aquí ya automáticamente se ha jalado también esta barra y ahí ya está bien conectado ¿no? bueno es que es que si hago la instrucción no se nota porque ese ese error es bien pequeño vamos revisando acá acá debe estar pasando algo similar vamos a acercarnos bueno acá sí parece un poco más grave ya porque la viga está totalmente desfasada ¿no? todo se conecta bien menos esta viga la losa en sí ¿no? ya esto puede ser por esta inclinación que vimos ¿no? vimos que había una inclinación en este eje este es el eje uno ¿no? no es el seis el seis estaba bien entonces podría ser un detalle simplemente de la losa podríamos ajustar esa losa se hacen cuenta que son errores mínimos entonces puedo seleccionar esta losa y jalarla hasta este medio digo en la manera esta ¿cómo jalo? seleccionan el elemento vuelven a seleccionarlo aquí y lo mueven al punto que necesiten ¿qué es esto? ¿qué es esta línea? ah es el borde no es el borde que sí no sé qué es esta línea este es un error un poquito complicado y me parece que se está repercutiendo acá también sí efectivamente el muro llega acá bueno acá había un desfase un desfase bien feo que incluso podríamos arreglarlo desde Revit ¿ya? porque sí se está dando acá un problema ¿ya? esto lo quizás lo hemos debido verificar antes miren miren acá esta viga es que el tema es que no sabemos cuál es el eje correcto ¿no? si este es el correcto o este ya como hemos importado el modelo me parece que este está mal porque no conecta esto debiera conectar aquí vamos a verlo en revista voy a abrir el archivo que hemos trabajado hasta acá este es el modelo final ¿no? ya como el modelo analítico y todo calculado el modelo lo actualizamos me parece ¿no? con el carga entonces mi modelo analítico está fácil de transferirlo nuevamente y generar incluso mi nuevo archivo de robots y esa es quizás una ventaja de tener el modelo analítico acá porque el tener el modelo analítico yo lo puedo actualizar cambiar y transferir no solo a robots sino cualquier software de cálculo ya eso es un poco el objetivo de tenerlo bien aquí el modelo que se puede usar en cualquier herramienta a ver el problema viene por acá acá también debe notarse ese problema efectivamente porque ah ok esto ese problema es una carga las cargas de área si se puede enfocar las áreas y esta es una liga no no es la carga del problema sino que no se está conectando bien la liga bueno esto podríamos como les dije corregirlo desde Revit ahí está acá está el otro problema bueno habría que ver por qué ha pasado también porque aparentemente no no habíamos pensado en esos posibles errores la verdad es bien extraño porque no porque todo es recto no extraño que haya empezado esos errores pero bueno se pueden corregir vamos a corregirlo sino desde robots ya hay que ubicar el eje adecuado ya cuál es nuestro eje finalmente si ya escojo el eje B a estas columnas si le colocamos ejes claro están bien alineadas las columnas el tema vendría con los muros en los muros es donde suele darse está este problema entonces entre columnas si tenemos columna no va a haber problema hay que quitarle temporalmente el mallado con esta herramienta le pueden quitar el mallado por más que se haya hecho el análisis pueden quitarle el mallado podemos ver para corregirlo también podríamos el mallado a ver si hay otro tema acá también está un problema en este o en este punto ahí va son varios puntos vamos a revisar este ya el tema ha parecido con los muros me parece los muros no están colocados de forma precisa entonces para hacerlo podríamos corregir el modelo en Reddit podría ser una opción y volverlo a exportar ¿no? a ver este modelo debiéramos alinearlo a su plan ya para evitar esos detalles podemos cortar la proyección y alinearlo a los T3 este también linearlo al eje cuatro y este al eje seis ahora esto ustedes lo pueden corregir sea en Reddit o en Robot ¿no? este es el eje uno yo les recomendaría que hagan acá y se vuelva a hacer los procesos de asignación de análisis ya porque es bueno tener el modelo bien ajustado acá normal esto ha tenido un ajuste manual lo hemos hecho un ajuste manual bueno si tiene un ajuste manual va a ser un poquito complicado que lleguemos a la buena conectividad ahí por eso que sea al hacer el ajuste manual hay que tener cuidado con que esto esté alineado porque si no está alineado y hacemos el ajuste manual se puede desalinear en otro borde y acá hay que corregir los detalles de las vigas esta viga no se conecta muy bien si no hay una columna que reciba es ahí donde tiene problemas acá acá hay columna que reciba acá el tema debe ser más vamos a ver pero acá hay columna claro acá el tema es que un desfase del muro que me ha cocinado desfases de las de las dosas podemos irnos acá al 3D analítico la verdad es que está bien complejo de corregir en robo no complejo sino va a tomar su tiempo y no vamos a tener el backup aquí ya el problema es que al corregirlo aquí vamos a tener que también volverlo a exportar ¿no? 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 Gracias. Gracias. Le doy acá restablecer para que las losas se coloquen en un lugar donde realmente los mande la crección automática. Ya acá se ha movido justo esa parte Porque esto lo habíamos alineado Ya comienza a restablecer Pueden corregir esa parte Entonces esta zona de los muros Debería estarse corrigiendo Estaba mal Ya no veo el problema Si no puedo seleccionar Los que ya está restablecido Listo Los temas fueron acá A este borde A este borde Igual es Bien, pero Un poco Como decía Es bien complicado Encontrar esos temas En el archivo Acá por ejemplo Los límites del muro Están mal definidos Probablemente porque Porque la columna Porque no ha sido alineada la columna Bueno Parece que en cuanto a alineamientos Debe estar bien Acá la única manera Es con el ajustar Estar lo hacia la columna Y bueno Ahí ya estaríamos viendo Este tema Queda en los dos pisos ¿No? Estaría solucionando eso Respecto al otro lado Ya debería estar mejor Con esos cambios Que hemos hecho En la losa Ya no veo el detalle El problema Por ejemplo Aquí vemos uno Entonces Pareciera que ya no está ¿No? Como si está La losa No se corrigió la losa Bueno Están los inconvenientes ¿Puedo? Estoy sedicionando A las pergas La verdad me extraña Que hayan pasado Porque el proceso Que hemos ido Es muy bueno Vamos a detectar Voy a volver A alinear esto Esto era el eje B Lo que puede estar pasando Que esta viga No está alineada El eje B Ya Proyección Eje B Ahí está ¿No? Ahora sí Ya en todo caso Estas vigas Vamos a colocarlas Hacia el eje B Porque no conectan Con muro No conectan Con columna Cuando conectan Con columna La conectividad Es muy buena Voy a colocar La acá de nuevo Al eje B Eso Dejemos ahí No conectan Bueno Acá no he restablecido No conectan Al eje Diga, ¿no? No se me da fuerza de ser radiosos. Para quitar las rocas de este borde y luego no se me da fuerza. Lo que quiero es que quede bien el modelo. Este borde y este borde vamos a ver si ahora este nudo, esta conectividad, que sí, ya lo hemos corregido. Yo estoy corrigiéndolas desde Revit. También lo pueden hacer el robot estructural. El robot estructural quizás implique cambiar su modelo. Y eso sí podría significar un problema. También cuando cambian este tema de los nudos puede pasar este con la clóset. Y ahí pueden restablecer. Cuando restablezcan, se ubican bien. Este es un tema que en realidad cuando hemos hecho procuramos hacerlo, no hacer la verificación del mallado. Entonces, la recomendación es que apenas exporten ustedes su modelo, verifiquen la conectividad. No solo en Revit, sino también en el robot estructural, haciendo el mallado de los elementos rápidamente. Solo el mallado necesita no tener el análisis estructural completo. Y revisar el modelo en sí. ¿Ya? Bueno, un poco como vimos, esta parte rápida de la exportación, quizás no vimos esa parte. Pero bueno, no hay problema. Quizás podamos este... volver a exportarlo. ¿Ya? Volver a hacer las asignaciones y revisar el modelo en sí. ¿Ya? El tema va a venir con estas... El problema va a venir con estas vigas que no tienen un apoyo en columna. ¿Ya? Entonces, ahí, a estas vigas hay que asignarlas bien pegadas a su eje. Alinearlas a su eje, ¿no? Y eso es algo que no hicimos. Por ejemplo, de esta viga sería solamente el rojo, que es el final, ¿no? Y las losas reiniciarlas para que estén bien conectadas, ¿no? de establecerlas. Bueno, aquí ya la hemos cambiado. Y revisar y llegar acá. Y si nos acercamos más, podemos encontrar que efectivamente acá la losa no ha sido corregida, ¿no? ¿Por qué? Porque solo habíamos modificado uno de los lados, ¿no? Esta sí está bien. ¿No? Y acá, acá también está, no, también está mal. Bueno, no, no me esperé este error, la verdad. Y si nos va a retrasar un poquito en el avance del... del... ¿Les parece? Corregimos esto aquí y la sesión siguiente ya lo que yo voy a hacer es colocarles ya el... lo mismo que hemos hecho acá para continuar. ¿Sí? este modelo podemos guardarlo y lo ideal es hacer lo siguiente. Ya vamos a... voy a mostrarles abrir un modelo. Esto cuando trabaja en Revit y Robo, ¿no? Si hemos aprendido a modelarlo directamente en Robo, podrían ustedes trabajarlo directamente desde aquí, ¿no? En la última versión de Revit se ha inhabilitado el directo enlace entre el modelo físico y el analítico. Entonces, este... estos detalles ya no ocurren, pero la desventaja es que también eso se convierte en una desventaja porque no podemos actualizar directamente los elementos físicos si lo hemos traído en el programa de Robo, ¿no? Bueno, pero igual esta versión de Revit que estamos usando que es la 2021 trabaja en el... Entonces, vamos a solucionar este... Entonces, yo he abierto un modelo nuevo en Robo y voy a abrir... voy a transferir la información nuevamente. Esta información ya la tengo aquí. Revisamos. Y bueno, esta información vamos a revisarla, ¿no? Podemos hacer un hallado o podemos simplemente hacer una verificación. Acá, análisis, verificación. Dice que hay un nudo aislado. Los nudos aislados los podemos borrar porque puede entrarnos luego un inconveniente. Y luego, no tenemos más problemas. Entonces, me hiciera que el modelo está bien. Entonces, cuando hacemos el mallado, hay que hacer un mallado fino como les hicimos de 0.25, por ejemplo. Y ahí vamos a encontrar los detalles. Cuando hiciera el mallado usen esta herramienta. Esta varita. Y les hace el mallado de elementos finitos sin tener que asignar nada, y lo vas a analizar a todos. Sin tener que analizar la estructura. Solamente se dedica a hacer el mallado. Y ahí vamos a ver los problemas, ¿no? Por ejemplo, el de aquí lo corregimos. Ya. Ya no hay el de acá. Pero acá se ha mantenido, ¿no? Ahí fácilmente puedo ver los detalles donde se da esta aglomeración de nudos. Significa que no hay una buena conectividad ahí. Quizás pensábamos que sí. Entonces, la recomendación es sirviéndolo así, ¿no? Corregir en el modelo de Revit y corregirlo en este modelo. Estos sí van a usar la interacción como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Miren aquí. El detalle me parece que está con las losas. Las losas fueron generadas con este error de las ligas. Entonces, ya corrigiendo el error de las ligas esté mantenido el de las losas. Por eso es que todo eso se está arrastrando ese error, ¿no? Creo que ya hemos corregido las vigas en general. Tendríamos que ver si realmente están bien los muros también. Al momento de alinearlos también hay que ajustar su límite. Entonces, es el detalle de los muros también. son errores bien pequeños que quizás no se notan del toro. Por eso es que en la viga la viga ni siquiera conecta, ¿no? Siempre sucede esto con los elementos que no tienen. Entonces, también podrían colocarle una columna aquí. Nosotros no le colocamos porque, bueno, sí voy a usar el elemento del grosor del mudo, ¿no? ¿no? Entonces, vamos a corregir esto. No sé si te canos de esto. La idea es un poco manejar, no quiero retroceder a esta parte del modelo analítico, ¿verdad? Entonces, pero sí, como hemos trabajado con ese modelo, no lo revisamos así como les he explicado que lo debemos revisar acá y, bueno, hemos continuado con las asignaciones y demás. Ya, ahora, supongamos hacemos esto y tengamos este inconveniente ya del modelo, del modelo analítico, porque el modelo analítico hay que conocerlo muy bien y esto es algo que se les ha explicado en nuevo, ¿no? detalle, pero el modelo analítico hay que saber qué conecta con qué, ¿no? Las vigas en modo automático conectan muy bien con las columnas, más no lo hacen ni con las otras vigas ni con los muros, ¿ya? Y acá tenemos una conexión viga-muro, ¿ya? En los otros elementos tenemos conexiones, por ejemplo, viga-muro sí, pero hay una columna acá, entonces no hay problema, acá tenemos viga-columna, viga-muro, pero hay una columna aquí, entonces, el tema viene en todo este eje donde no hay columna, ¿ya? porque íbamos a usar el expulsor del muro, entonces, ahí, cuando no hay esa correcta conectividad, hay que alinear la viga y revisar la conectividad de todas las vigas, a ver si se están conectando como queremos, ya, eso no lo vimos en detalle, es lo mío, no hacerlo en ese momento, pero la manera es revisándolo aquí, apoyarnos de robot que nos da una idea con un hallado y nos permite revisar esta parte, lo que voy a hacer es, bueno, igual, el archivo este que les está compartiendo, comentamos que se les va a compartir solamente porque la idea es hacer esto, que ustedes lo hagan, tanto el analítico como también el, finalmente el análisis, ¿ya? Para el análisis y para, no sé, todavía estoy, estamos viendo si vamos a, la idea es que puedan ustedes ver la afirmación, ¿ya? Entonces, yo voy a corregir porque la idea es que este archivo luego se les comparta cuando terminen y tengan el modelo analítico muy bien hecho con este modelo físico, perdón, el modelo de robo, ¿ya? Entonces, sí, vamos a corregir esto y, bueno, no sé si tienen alguna duda. El modelo analítico o prefieren corregirlo aunque lo corregamos en clase, no sé, la verdad es que nos va a tomar un tiempo necesario y qué es lo que necesitamos para corregir lo que les dije, los criterios de la unión Viga-Moro Viga-Colume, nada más. apoyarnos siempre de los ejes, ¿no? Apoyarnos siempre de los ejes, siempre que sea necesario, ¿no? la unión Viga-Colume, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer con el diseño? ¿Y cómo podemos interactuar con este proyecto? La idea también es que esta parte de la etapa yo lo he hecho muy separado porque no nos iba a tomar una sola clase, pero si van a trabajar con Revit, lo ideal es que el modelo analítico y el modelo de robot lo trabajen el análisis completo, no les digo el diseño, sino el análisis en una sola sesión ¿no? del trabajo, ¿no? porque va a permitirles hacer el regreso de información, el retorno de información si es que les quitan actualizar algo. ¿Ya? Entonces, ya para la próxima sesión lo que vamos a hacer es tener el modelo analítico preparado, ¿ya? Voy a pasar el programa, vamos a hacer las asignaciones muy rápidas y hacer el análisis estructural, la revisión de resultados y posteriormente lo que es el diseño, ¿no? El diseño lo vamos a hacer viendo en dos secciones, la siguiente y la que sigue, hablando un poco de manera más generalizada, ¿ya? Diseño de vigas, diseño de columnas, tratando de hablar el uso de la herramienta y también con el uso de yo lo que recomiendo para este tipo de diseño es usar más que todo plantillas propias o conceptos propios, porque los programas en general y cualquier programa de cálculo usan criterios que no están basados en un plan formativo, incluso ya lo están viendo que para el cálculo sísmico no lo tienen, tenemos que agregar un análisis modal y espectral y el espectro no es normativo, el espectro lo estamos agregando nosotros en base a una hoja de cálculo que estamos preparando, ¿no? Que se les ha compartido. Entonces, podemos hacer la jugada con el análisis sísmico y el análisis estructural en general, pero no así con el diseño, ¿ya? El diseño no hay manera de configurarlo de tal manera para que nos consigue en base de tal manera una tienda. Entonces, es por eso que vamos a ver las dos, ¿no? Uso de la herramienta y rápidamente explicar algunos conceptos de lo que es el diseño estructural de cada elemento, ¿no? Vigas, muros y colinas principalmente. ¿Ya? Los tres elementos más importantes, las dosas, un poco más sencillo, que trabajen igual la flexión con las vigas. Estamos entonces en la siguiente sesión yo les traigo este modelo corregido y vamos a hacer todos los demás robots y a manera de repaso vamos a hacer las estimaciones necesarias que hemos hecho aquí. El análisis sísmico, no vamos a hacer el estático, ya hemos visto que no es necesario y bueno, eso sería, estamos, ¿se entiende? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna consulta? perfecto. Perfecto. Entonces, a la siguiente sesión les traigo el modelo corregido de Analytics, que eso ha sido un tema que no lo hemos revisado bien la verdad. Pero es muy fácil también, sino que no quiero perder esos detallitos desde ahora hemos trabajado y bueno, ¿qué más? Nada más, daría por aquí cerrada la sesión y no hay dudas en el consulto. Bien, gracias por su atención, entonces nos reencontramos en la próxima clase y en la próxima semana. Gracias, hasta luego.